Hola amigos de AgarTV, yo soy Pamela Paeres de Taller Pamel Ensi, soy la directora y el día de hoy les quiero enseñar un forro para proteger su celular, súper original. Los materiales que vamos a necesitar son... ...que te vean, alas y el día de hoy les quiero enseñar un forro para proteger su celular, muy pronto, súper original. Y ya está, yo soy un forro para proteger su celular, muy pronto, súper original. Y ya está, yo soy un forro para proteger su celular, muy pronto, súper original. Música Bueno, luego de conocer los materiales que vamos a utilizar para este bonito proyecto, les quiero contar la razón por la que se me ocurrió hacer un forro de celular con mi amado Paño Lensi. Es porque cuando nosotros, bueno yo usualmente tengo mi celular todo el tiempo, me estoy contactando con mis clientas, con mis familiares, mis amigos, estoy en contacto todo el tiempo. Entonces me gusta mucho el diseño de los celulares, cuando nosotros invertimos en un celular que no son baratos y cuando invertimos, invertimos además por un diseño. Entonces cuando nosotros compramos un celular no queremos que se nos raye, que se nos pele y obviamente le ponemos un caucho, le ponemos una pantalla y perdemos toda la estética del celular con estos forros que hay. Entonces, ¿qué busque yo? Proteger mi celular sin necesidad de ponerle todas esas cosas y hacerlo más pesado. Entonces, bueno, por eso se me ocurrió un forro de Paño Lensi, obviamente personalizado con los colores que a mí me gustan. Entonces, mi invitación es a que ustedes hagan lo mismo, a que ustedes tengan su propio forro de celular con los colores y las formas que les gusten. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer este forro de celular? Este molde no les va a servir a ustedes porque obviamente ustedes van a tener un celular de diferente tamaño, pero les voy a enseñar a hacerlo. Lo que nosotros vamos a hacer es simplemente tomar un papel bond, un papel normal, puede ser blanco, de cualquier color, o si tienen una cartulina también les puede servir. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar nuestro celular sobre el papel y simplemente con cualquier esfero, con cualquier marcador, lo que vamos a hacer es hacer una línea en todo el borde del celular. Recuerden que el celular tiene un grosor, entonces es importante que le dejemos unos milímetros adicionales para que no nos vaya a quedar tan apretado el celular cuando lo metamos en el forro. Entonces, adicional a esta medida, rectangular del tamaño de su celular, le vamos a dejar una alita. Ya, esta es esta. Ustedes deciden si la quieren más corta, si la quieren más larga, lo pueden escoger como ustedes deseen. Importante que quede este tamaño, que quede esta forma. Perdón, perdón. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro paño Lensi del color que ustedes deseen. En este caso, yo quise hacerlo con un paño Lensi que me gusta muchísimo. Es un paño estampado, brillante, para que vean también que es muy interesante. Inclusive, este estampado hace que no se deslice. Cogemos el paño. Lo doblamos. De esta manera. Es decir, que nos quede doble en esta parte. Del mismo largo, por así decir. Luego, cuando ya lo tenemos así, ¿cómo hacemos para que nos quede parejo? Simplemente unimos los bordes. Si se dan cuenta, aquí nos quedan los dos bordes rectos. Listo. Entonces, vamos a coger nuestro molde, lo vamos a poner sobre el paño. Y ya teniéndolo así, vamos a ponerle nuestros alfileres. Para fijar el molde al paño. Yo uso papel porque me parece que es muy fácil de usar. Y de pinchar el cartón, la cartulina, nos cuesta un poco más. Entonces, bueno, dependiendo del material que tengan. Obviamente, lo ideal en estas cosas es que desperdiciemos lo menos posible. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, papel de reciclaje, buenísimo. Porque lo pueden utilizar en este tipo de proyectos para los moldes. Entonces, bueno, ya teniendo nuestro molde con el paño, vamos a hacer el corte. Esta parte inferior no se corta. Precisamente por eso doblamos el paño. Para que nos quede como una carterita con una base fija. Y no tengamos que pasar costura por ahí. Entonces, vamos a cortar por todo el borde del molde. Cuando llegamos a la parte curva, importante, podemos, de acuerdo a como nos sintamos más cómodos. En mi caso, me gusta más voltearlo. Portamos todo el borde. Todo el borde. Ya no necesitamos más este paño de lente estampado. Entonces, lo dejamos a un lado. Listo. Entonces, ya tenemos nuestro paño cortado. Vamos a retirar los alfileres. ¿Cierto? Listo. Lo retiramos. Entonces, si de pronto vemos que esta parte nos quedó como así o que queremos dejarla un poco más recta, simplemente con la tijera lo mejoramos. En mi caso, lo voy a dejar así. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos el forro acá. Vamos a poner un alfiler en la parte inferior para que no se nos olvide que esta es la parte inferior del paño. ¿Por qué? Porque lo vamos a personalizar. En mi caso, pues, me parecen súper lindas las estrellas, pero ustedes pueden hacer cualquier figura. Obviamente, con un color que contraste con el paño base que estén utilizando. Entonces, como vimos en los materiales, yo tengo una estrella. Estas estrellas, ustedes las pueden descargar por internet. O ustedes mismos, si tienen la habilidad, lo pueden hacer en un papel y después simplemente con la tijera de papel lo recortan. Entonces, en este caso, pues, yo voy a usar este color de paño que me encanta y que me parece que contrasta muy bien con el paño estampado. ¿Cierto? Entonces, bueno, ahí ya empezamos a personalizar nuestro forro porque son los colores que son a nuestro gusto porque además los vamos a ver todos los días. Entonces, es ideal que queden al gusto de nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues, simplemente, como siempre, ponemos un alfiler para que el molde quede adherido al paño y sea fácil de cortar. Ustedes pueden usar los alfileres que necesiten. Eso sí depende de cada quien. Entonces, con nuestras tijeras del paño, vamos a cortar todo el borde del molde. Hay personas que tienen ya la habilidad de hacer estrellas sin necesidad de molde. Entonces, pero yo lo recomiendo, pues, que usen en este caso el molde para que la forma les quede muy bonita y muy pareja. Pueden hacer corazones, no sé, hasta unicornios, cualquier cosa que sea como de su gusto. Por ejemplo, se me ocurren unos pétalos con color verde. Cualquier cosa puede ser. Otra cosa que pueden ponerle a los celulares, por ejemplo, que en mi caso el forro que tengo de mi celular tiene mi apodo. Y yo lo que hago es bordar el nombre. Entonces, bueno, si ustedes tienen un poco más de tiempo, lo pueden personalizar de esta forma. Y ya van a saber que es el forro de ustedes y de nadie más. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner? Pues, bueno, lo podemos poner aquí de frente o lo podemos poner detrás, de lado, como a ustedes les guste más. En este caso, yo lo voy a poner aquí de frente. Aquí está la tapita. Entonces, simplemente lo quiero poner un poco abajo. Para aprovechar todo el estampado que tiene en este lado. Entonces, ¿qué es lo que hago yo normalmente? Cojo con un, hago un puntico de silicona en la mitad de la figura para que no se me vaya a mover en el momento de ponerle el hilo. Ya vamos a ver cómo. Entonces, le pongo un puntico. Y queda así. No tiene que ser mucho, simplemente es como para que se sujete. Entonces, mire, como ustedes pueden ver en este forro que hice previamente, todo es cosido, ¿cierto? Esta es una costura muy bonita, que yo la llamo costura country. Es una costura que siento que le da como un aire, como se nota que tiene más trabajo. Diferente a la silicona, la costura siempre son mucho más lindas. Entonces, eso depende de tu habilidad. Y depende, obviamente, del tiempo que tengas para hacer tu forro. A mí me parece lindo, entonces lo voy a hacer parecido a este que ven acá. ¿Qué necesitamos para eso? Pues, obviamente, una aguja y el hilo de madeja. Este hilo de madeja yo lo parto en dos. Es decir, el hilo de madeja tiene normalmente seis hebras. Pero me parecen muy gruesas. No me parece que sea fácil de manejar. Y, además, porque el hilo de madeja lo podemos aprovechar más por el costo, lo podemos aprovechar más si lo dividimos en dos, es decir, de a tres hebras. Entonces, simplemente enhebramos. Listo. Y al final, bueno, voy a cortar un poquito este hilo porque lo veo muy largo y de pronto no necesito tanto. Vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos a poner, vamos a hacer un nudo en el extremo del hilo, normal, como cuando cosemos unas medias. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Por eso puse aquí el alfiler, para que no vaya a perder cuál es el centro y me quede bien ubicado. Entonces, vamos a tomar, como esto ya quedó sujeto, no se nos va a mover, pero, sin embargo, necesitamos las dos malas para coser. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar el hilo, la aguja por debajo. Inhalamos hasta el extremo. Entonces, lo que hacemos es que dejamos unos 5 milímetros y hacemos otra puntada. En este caso, lo voy a hacer un poco diferente, voy a hacerlas un poco separadas. Entonces, nosotros escogemos, ustedes lo pueden hacer continua, inclusive pueden hacer una puntada dentro de la misma estrella. Bueno, eso está en gustos. Inclusive, también, podrían ponerle un poco de relleno a la estrella, ¿no? Eso sí, depende como ustedes quieran. Estoy dejando aproximadamente un centímetro entre el par de puntadas, como para darle un toque diferente al que ya tenemos. Y ustedes puedan ver como otra opción de costura. Esta costura yo la llamo costura country. No sé realmente si ese es el nombre técnico, pero me gusta llamarlo así. Bueno, mientras termino de coser, los quiero invitar a visitar nuestras redes sociales. Taller Pamelensi en Facebook. Pamelensi en Instagram. Pueden escribirnos también al correo electrónico pamelensi.gmail.com. También se pueden comunicar a nuestro WhatsApp 304 55 63 48. Yo soy 24 7, entonces en cualquier momento que me quieran escribir, les puedo despejar cualquier duda. En Taller Pamelensi nos especializamos en hacer muñecos, la muñequería. Bueno, todos estos proyectos súper lindos, pero sobre todo proyectos personalizados. Entonces cualquier duda que tengan, cualquier pedido especial. A veces las personas no tienen, no les interesan las manualidades, pero les gustan las cosas, les gustan los colores. Entonces, bueno, también es una opción acudir a nosotros para que cumplamos los sueños que tengan en mente. Bueno, como se dan cuenta, simplemente tenemos que rodear con costura nuestra estrella. Una cosa muy bonita del hilo de madeja es que el hilo tiene muchas opciones de color. Hay unas marcas, bueno, hay un par de marcas muy reconocidas, pero ustedes ven una gama de colores impresionante. Entonces aquí es mi invitación a que ustedes exploren. También pueden, digamos que no necesariamente tiene que ser hilo de madeja, puede ser un hilo normal que tengan en su casa. Las mamás siempre tienen hilo, siempre tienen con su costurero, entonces pueden usar el hilo que quieran. Importante o la recomendación que les doy es que sea de contraste, que sean colores de su preferencia. Y así les queda mucho más bonito el proyecto, ¿no? También, no sé, si ustedes tienen los papás que les dan celulares a los niños, también pueden, digamos, hacer forros de animalitos, leones, elefantes. Hay tantas opciones, este material permite hacer de todo. Entonces, bueno, inclusive si su hijo tiene alguna superhéroe o una princesa preferida, pues también lo pueden, lo pueden hacer así. Encuentran simplemente los moldes por internet o ustedes mismos lo pueden hacer. Y vamos a terminar con nuestra estrella. Si, por ejemplo, no les interesa el tema de coser o de esta puntada, pueden hacer, poner la estrella con silicona y listo. También es una opción. Lo que pasa es que así me parece que se ve mucho más bonito. Cuando terminamos ya entonces la estrella, lo que yo hago usualmente es que cojo por detrás y hago como una especie de nudito. De esta manera. Lo voy a hacer doble porque quiero que se me asegure bien. Y listo. Con nuestras tijeras cortamos el hilo. Esta última puntada que vamos a hacer, importantísimo hacer, yo recomiendo hacer varias puntadas al final. Unas tres puntadas sobre el mismo lugar. Para que nos quede bien reforzado. Listo. Para esconder el extremo del hilo, lo que yo hago usualmente es que lo meto por la mitad. Entonces acá simplemente corto bien pegadito al paño y así oculto. Listo. Entonces ya tenemos nuestro forro de celular. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Pues ponerle el velcro, ¿no? Porque miren, miren cómo queda bonito. Me protege todo el celular. Aunque si ustedes quieren, pues lo pueden hacer. Que proteja solo una parte, que se alcance a ver una parte. Bueno, ya como ustedes lo deseen. Como lo hicimos a la medida del celular, pues queda así. Entonces, nuestra tapa, se me ocurre en varias formas, pero en este caso vamos a usar velcro. Pero por ejemplo, ustedes pueden hacer la tapa un poco más larga y ponerle un pedazo de paño de lencia acá. Que simplemente que se proteja como cuando, como los estuches de los esferos, por ejemplo. Pero bueno, lo que nosotros vamos a usar es velcro. Me gusta mucho, el velcro es muy fácil de pegar. Entonces aquí tenemos un velcro gruesito, más o menos de un centímetro y medio. Y lo vamos a cortar. Ojo, no cortemos el velcro con las tijeras del paño, porque le quitamos el filo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente recortamos un trozo. El que es el tamaño que queramos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar nuestra silicona. Vamos a ponerle silicona en uno de los lados del velcro. Lo dejamos pegadito. Y pum, lo ponemos en toda la mitad de la tapa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esperamos a que se seque la silicona. Ustedes saben que es silicona caliente. Entonces, la silicona toma unos segundos en enfriarse. Y es importantísimo que el velcro quede bien adherido al pan. Entonces, presionamos con el dedo. Y ahora lo que vamos a hacer es poner silicona. No le vamos a poner tanta, porque si se nos sale la silicona del velcro, de pronto se nos pegan los dos velcros. Entonces, vamos a pegar. Y listo. Entonces, como ven, ya tenemos nuestro forro súper bonito, personalizado, con mis colores favoritos. Te invito a que hagas el tuyo con tus colores favoritos y con el color de hilo, obviamente, también favorito. Te agradezco por tu atención. Recuerda contactarnos, si deseas, a nuestro correo electrónico, pamelensi, arroba gmail.com, nuestro Facebook, Taller Pamelensi, y el Instagram, Pamelensi. Si desean, también se pueden contactar por WhatsApp al 304-55-6348. Muchísimas gracias de nuevo y los espero cualquier cosa que necesiten. Chau.